Un día nuevo, desde el mundo, a todos por mí. Le daré mi sonrisa mejor a la gente que venga conmigo. Y se ve con el rayo de sol que se da sin ningún egoísmo. El día de hoy es un regalo de la vida. Y se ve con el rayo de la vida para empezar a ser mejor. El día de hoy es un regalo de la vida. Te puedo tomar si lo quiero para mi favor. El día de hoy es un regalo de la vida. El día de hoy es un regalo de la vida. Y se ve con el rayo de la vida. El día de hoy es un regalo de la vida. Y se ve con el rayo de la vida. Le daré mi sonrisa mejor a la gente que venga conmigo. Y se ve con el rayo de sol que se da sin ningún egoísmo. El día de hoy es un regalo de la vida. Le daré mi sonrisa mejor a la gente que venga conmigo. Y se ve con el rayo de la vida. Y se ve con el rayo de la vida. Y se ve con el rayo de la vida. Y se ve con el rayo de la vida. El día de hoy es un regalo de la vida. Y se ve con el rayo de la vida. ¡Gracias!